¡Hola! No, no vamos a ignorar por el resto de nuestra conversación El hecho de que tengo un murciélago en la mejilla ¡Hola! Este es el momento en donde voy a dejar apreciar mi murciélago Porque pues cuesta un poquito más de trabajo de lo que parece ¿Ya? Ok El nivel de dificultad fue como si hicieras tu delineador En un carro, en movimiento, por una calle pedrada Con sueño El día de hoy les traemos mi murciélago y yo ¡Chí! Este video que preparamos de hecho mi mamá y yo con mucho cariño y mucho amor Y es por eso que es extra, extra especial Como quedó claro, previamente somos unas personitas mucho de la manualidad Y el día de hoy no es la excepción Como podemos ver en las bellas almohadas que tengo atrás aquí conmigo Si no has visto mis videos anteriores, te los dejo aquí en la i Vendrán más videos como este en el futuro Así que no se te olvide suscribirte a este canal No hay que faltan muchas cosas como el video de decoración de mi hogar Y tal vez otro haul Pero ya, sin más, vamos a empezar Pero ya, sin más, vamos a empezar Para hacer las tres almohadas del día de hoy Vamos a ocupar una almohada que irá dentro de otra funda Esta podrá ser de una tela de lo más sencilla Y esta medida un tanto menos que la funda externa Por ejemplo, para la primera almohada vamos a usar la interior Que medirá 75 por 45 centímetros Y la funda medirá entonces 80 por 50 centímetros Vamos ahora con el proceso de hacer las letras Todas tuvieron una medida de 15 centímetros de alto Para la H, dibujé huesitos para crear la letra Dos largos y uno pequeño para el medio Para la letra A, dibujé un dulce de elote Candy corn, dulce de elote es la traducción Para esto fue la forma de un triángulo Pero con las esquinas redondeadas Después usando la misma figura como molde Con un pedacito de naranja dibujé el contorno Para después cortarlo y que sirviera como división Y lo mismo hice con el color amarillo Para la doble L se usaron las piernas de una brujita Que primero dibujé en fieltro negro con plumón dorado Pero después reemplacé sus piernas con el mismo método anterior De usar la misma figura como molde en fieltro lila La O es muy sencilla Es un círculo en tela amarilla que hice con el compás abierto a 7.5 Para que dieran 15 centímetros de circunferencia Este círculo amarillo representa la luna Para la W dibujé un murciélago en fieltro morado Es muy sencillo, solo hay que tener una referencia Si no te llega a salir el dibujo parejo de ambos lados Puedes dibujar la mitad doblándolo Y calcando la forma para que te salga parejo La doble E se verá representada por los ojitos de una calabaza Para esto dibujé la silueta de esta Recordando siempre estar en la medida de 15 centímetros de alto Después los ojos, nariz y boca Los dibujé en fieltro negro Como ya había mencionado Los ojos tomando un poco de forma de letra E Y por último con tela verde y de nuevo usando la figura de abajo como molde Le hice un pequeño tallito a esta calabaza Y para la letra N en fieltro negro Dibujé un gatito erizado para que pareciera formar esta letra Ya después de rellenar la almohada interior Y ponerle la funda y coserla Que se puede coser a mano o a máquina Acomodé primero las figuras para ver que quedarán en un orden perfecto Y con silicón las pegué temporalmente Porque después se fijarían con puntada de ojal Esta almohada a comparación de las tres es más sencilla Porque es cuadrada Esto significa que puedes utilizar una almohada que ya tenías Y hacerle una funda nueva con tela naranja Esta que yo hice mide 45 por 45 centímetros Primero le haré las franjas a la calabaza con pintura textil naranja Combinada con un poco de blanco para lograr un naranja claro Recomiendo siempre adornar las almohadas cuando ya estén con el relleno Porque de esta manera puedes ver la forma final Y así saber dónde se verían bien los elementos Con tela verde de una medida promedio de 12 centímetros por 15 Dibujé un tallo que después hilvané a otra pieza Y lo rellené con la misma tela Porque era un poco transparente Para los ojitos hice dos triángulos de 12 centímetros en fieltro Muy sencillos Y para el nariz de 9 Y de la forma que muestro aquí dibujé la sonrisa de la calabaza Igual que con la almohada anterior Acomodé las piezas pegándolas con silicón Solo para que no se movieran Y para después coserlas a las almohadas Claro que tú puedes simplemente pegarlas Para esta es igual Primero se hace la almohada interior y después la funda Esta vez en tela polar negra Para que esté suavecita Para los detalles dibujé las alitas del murciélago Cuatro en total Y para que se mantuvieran con la forma Pegué un alambre delgado con mucho cuidado alrededor Y por encima pegué otra pieza Así haría la otra alita Y dos triángulos para las orejas Esto es opcional Pero para tener más seguras las piezas Se hilvanaron alrededor Cosimos estas piezas en su lugar Y por último con pintura textil blanca Le pinté una gran sonrisa Y sus colmiguitos de murciélaguito Y listo Espero que te haya gustado mucho Pero mucho mucho este video Aunque parezca muy complicado Realmente no lo es Porque ya hice el cálculo de las medidas Y todas esas cosas Así que yo supongo que para ustedes será más fácil Además de que si a ti no se te da eso de coser a máquina o a mano No te preocupes Lo puedes pegar Al fin que solamente va a estar un rato ¡HOLI! No todo el año Así que pues ¿Qué más da? Ahora voy a leer las respuestas A la pregunta que hice en el video pasado Que ustedes tan amablemente me dejaron aquí abajo en los comentarios ¿Cuál sería tu poder de super bruja? No dije el mío la semana pasada Pero sin duda sería telequinesis No sé Siempre me ha gustado la idea De mover cosas con tu mente Pero también supongo que no solamente es por la cuestión de brujas También por Eleven de Stranger Things y Matilda No sé Me parece muy cool el hecho de mover cosas Emerson de la Cruz Mi poder de super bruja sería la telequinesis ¡Uy! Igual Porque sí podría ver tus videos sin tener que tocar mi celular ¡Ay! ¡Qué lindo eres! Posdata Me encantan tus videos Y a mí me encantas tú ¡Qué lindo eres! Yugi 25 El Rick 03 ¡Qué padre nombre! Me encantaría poder entender el trasfondo de este Creo que el poder que tendría sería que todo lo que dibujara se hiciera real ¡Uuuu! ¡Good one! Y hablar con los seres de la naturaleza Posdata Me encantó tu video Voy a hacerlo de los libros Y reciclaré unas botellas que tengo guardadas Me encantaría ver eso Yugi 25 El Rick 03 Si me mandas una foto estaría genial Nicolás Franco Amo tus videos Gracias Mi poder de super bruja sería poder ver el futuro Saludos desde San Luis Potos Saludos a ti desde el DF Mmm... Creo que también ese es un poder increíble Nada más que sí te espoilerías demasiado la vida Así que... Zapiel Arcángel ¡Wow! Otro nombre increíble Mi poder de bruja sería de curación Ay, me encantó tu video Me estás inspirando para hacer mi libro de las sombras Saludos y muy cute outfit ¡Qué bonito sería curar a todo el mundo! Y estas son las preguntas que voy a leer esta semana Pero muchas gracias a todas las personas que comentaron Los amo mucho Y la pregunta de esta semana es ¿Cuál es tu película favorita de Halloween? Uy, la mía está muy reñida Entre... Hocus Pocus Y aunque no es de Halloween precisamente Yo creo que podría mencionar la de Sleepy Hollow La de Jenny Deep La del jinete sin cabeza Amo esa película con todo mi corazón Comenten aquí abajo sus respuestas Puede ser que salgan en el siguiente video Y yo ya me voy Pero no sin antes recordarte Que te puedes suscribir Picándole al botoncito rojo Que está aquí abajo En donde dice suscribirse Y también pícale la campanita que está a un lado Para que te notifique Cuando suba el siguiente video Recuerda que tengo en Instagram Subo una que otra foto Que tal vez pueda servirte como inspiración Y listo Creo que ya no tengo nada más que decir Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!